A continuación, las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. Esta semana realizamos desde micondominio.com un foro chat que ofreció algunas estrategias para el manejo de los grupos de chat en los condominios. Fue una actividad donde participaron miembros de juntas de condominios de diferentes regiones del país. Todos con la misma intención, mejorar la comunicación en sus comunidades. Y es que la gran mayoría tienen los mismos problemas. Falta de propósito, objetivos claros, normas para la participación en el chat, grupos colapsados de información, mala manera de dirigirse a los demás, poca capacidad de tolerancia, poco discernimiento, autoritarismo y pasividad, entre otros problemas mencionados. Pero, ¿cuál es la clave principal en el chat de un condominio? Para que un grupo del condominio y de cualquier otra organización con numerosas personas funcione correctamente, es fundamental que tengamos el propósito. Esta es la razón de ser o el objetivo. Si no tenemos claro el para qué tenemos un grupo de chat, el manejo del mismo puede ser muy complicado. La segunda clave son las reglas. En un espacio digital, las normas son fundamentales para poder mantener el propósito. De lo contrario, será muy complicado mantener el orden. ¿Esto es dictatorial? Pues no. El problema radica en que nos hemos acostumbrado al desorden. En un país donde la anomia está a la orden del día, donde cada quien hace lo que quiere. Colocar normas y exigir su cumplimiento es normal en una sociedad organizada y decente. Pero nos hemos acostumbrado a violar la ley y quien pretenda hacerla cumplir es visto como un dictador. Ahora bien, el problema se presenta cuando quienes administran el chat no lo hacen de la manera apropiada, son impositivos, no permiten las opiniones contrarias, se expresan inapropiadamente y hasta retiran miembros del chat por no estar en la misma línea de pensamiento. Este tipo de conducta tóxica deriva en el resquebrajamiento de la comunidad. Los vecinos se alejan, no participan y todo el gobierno condominial termina en un pequeño grupo que maneja el destino a su antojo. Pero debemos comprender que los chat son las nuevas carteleras digitales. Los grupos de chat de hoy son la vitrina comunicacional del condominio, son una aplicación de mensajería instantánea muy útil y rápida, pero eso no significa que sean usados para actividades de toda naturaleza, pues no ofrecen las garantías para realizar, por ejemplo, las elecciones de los miembros de la Junta de Condominio y Administrador. Tampoco para realizar cartas consultas y tomas de decisiones importantes. Sin embargo, es una herramienta que puede combinarse con otras, que sí son legalmente aprobadas, como es el caso del correo electrónico, y los numerosos formularios que existen y permiten registrar e imprimir las respuestas y datos de una consulta, por ejemplo. De manera que cuando realice la consulta, como lo establece la Ley de Propiedad Horizontal, apóyese en el chat para enviar el link del formulario, ya sea Google o cualquier otra plataforma. A través de este, los propietarios responden de una manera más rápida. Cuando hablamos de un chat condominial, nos referimos a aquel desde el cual se informa, se educa y comparte educación comunitaria. De importancia para el gobierno condominial, y es algo así como el chat oficial del condominio. Puede tratarse de servicios públicos, gastos, recibo de condominio, información de la parroquia, cobranzas, actividades vecinales, normas del condominio, etc. Se sugiere que al menos sean dos los administradores de este chat para poder llevar una administración correcta de ese chat. Y todos deben estar en la misma línea de la información. Para actividades adicionales y más informales, debe abrirse otro chat manejado por los vecinos, donde se compartan otros intereses, sin perturbar el chat oficial. Esto no debe representar ningún problema para las partes. El manejo de un chat condominial representa una gran responsabilidad, pues se trata de información, y como muchos conocen, quien maneja la información maneja el poder. De manera que un liderazgo tóxico en su comunidad manejando la información puede ser muy lamentable. Ya tenemos suficiente con el país que vivimos a diario. Mantener la paz y la buena convivencia en nuestros condominios comienza con la buena comunicación y educación por parte de quienes manejan nuestro chat. Que tengan todos una feliz semana. Les habló Danitza Suárez. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com ¡Gracias!